si se las felicitaciones bueno se pudo armar el local en la casa local propio con todos los productos que nos tiene acostumbrado todo suelto y además se va a seguir con el reparto pero bueno la gente va a tener un lugar físico para venir a comprar los productos bueno estamos acá en tucumán 639 barrio la comparsa y seguimos con los repartos también estamos entre lo que es y españa y vicetropes y urioste entre españa y urioste está ubicado el local para aquellos que quieran venir a visitarlos bueno les contamos si habiendo todo suelto sigue habiendo artículos de lo que tiene que ver con el perfumería de esos aerosoles y estando todo va a haber un horario para que va a estar abierto 9 de la mañana a veces estamos de corrido no hay problema y más o menos hasta las 7 de la tarde 7 y media que va a haber un horario para que vas a usar para las salidas del reparto y después bueno todo lo que es pileta ya empezamos con todo lo que es pileta las bollas pastillas de cloro todo eso recordamos a la gente el teléfono para que bueno los que por ahí no se llegan a estar local pero quieran hacer el pedido lo pueden hacer a través del teléfono 24 7 8 42 00 43 y abrimos con algunas promos y promo 2 litros de ariel más cualquier suavizante 2 90 2 de lavandina y 2 de desodorante de piso 200 y después sigue la misma de 5 litros de jabón y 5 de suavizante 500 le mostramos un poquito a la gente para también de afuera para que van a venir y van a andar buscando orientando está el carterito de todo suelto aquí también van a tener las promos aquí afuera cuando están con los precios así que bueno decirse que sea con mucha suerte que esta inauguración este esfuerzo que han hecho para armar el local y bueno seguramente la gente ya se va a ir enterando que están acá toda la amplia clientela que los visitaban la avenida los va a venir a visitar también a este a este local que acaban de inaugurar bueno gracias y muchísimas felicitaciones por el esfuerzo muchas gracias